La noche callada Amame mucho que ya se amo yo Morena de hojas, soleños, párpados, vaciladores Amame mucho que ya se amo yo Amame mucho que ya se amo yo Yo soy como el pobre Silde Ay si, ay no Yo soy como el pobre Silde Que cuando canta se muere Amame mucho que ya se amo yo Amame mucho que ya se amo yo Morena de hojas, soleños, párpados, vaciladores Amame mucho que ya se amo yo Amame mucho que ya se amo yo Yo quiero formar contigo el líder de mis amores Amame mucho que ya se amo yo Amame mucho que ya se amo yo Yo soy como el pobre Silde Yo soy como el pobre Silde Que cuando canta se muere Amame mucho que ya se amo yo 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 Amame mucho que ya se amo yo